Hola a todos soy LuXP y hoy vamos con Snapsurvival de nuevo y estamos con Alex Hola Hola Hay un cubo de leche flotando en la nada ¿Qué flota? Alex se ha tomado una poción de invisibilidades ¿Qué flota un cubo de leche? No sé Tu armadura te la dejo a la puerta Vale, vale No la pierdo A ver y hoy vamos a acabar la serie porque Los que me seguís en Twitter ya sabéis que esto era una serie de transición Pasa algo si la casa por un hada que ya se rompe Si Que no la puedo romper Pues si este es el último capítulo Ahora haré una copia y la explotamos No no pues que no hablaba de explotarla No quemarla luego también No 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 la quiero quemar Que va Ti 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 Bueno como iba diciendo es una serie de transición Entonces como ya la transición ha acabado Pues no tienes que hacer otra serie en estos momentos Así que Vamos a acabarla hoy A ver Alex lo que vamos a hacer va a ser dos cosas Matar al Wither y explotar nuestra casa Básicamente Vale pues yo Empezo ya vale la quemo No no esperate esperate Vale vamos a quitar el server hacer una copia y volverlo a poner para pasaros el mapa Y ahora volvemos Venga ya estamos aquí a ver Vean ya Lo que viene siendo ¿Por qué no me vas a cambiarme ya? Bueno Lo que viene siendo Como ahora ya hemos hecho la copia Es pasen un segundo en la descripción o tal Y vamos a empezar a quemar la casa y a matar al Wither ¿Qué hacemos primero? ¿Les quemar o matar? Un momento que estoy yo aquí tan... haciendo cosas Bueno y veréis que tengo curiosamente 556 experiencias que se me olvidó decirlo Y eh... no se es que... Bueno y veréis... Y veréis... No, no. No, no. ¿Qué pasa si... Vale, vale, vale aquí no ha pasado nada eh? ¡Muere! ¡Noo perritos! Que le matéis Vamos a ver Que le matéis Eh, que le matéis O que Perritos Ya me han cabreado Me han cabreado Como sabéis aquí no ha pasado nada Aquí, que va, que va Nada Bueno, Alex Empezamos ya con lo que viene siendo la guiderada Un momento, un momento Donde nos invocamos Tiene que ser el momento Donde quiero Pues cambio eso por otra cosa ¿Ya no? No cantes que salga el copo Ah, que estás grabando Vale, vale Ya está, ya puedes Cambiar la memoria Cambia de tu No, haz que salga el día Que esto ya no va Que esto es magia, hombre, Alex Que lo desecho desde el modo Ah, me he caído A ver, ya, vamos Ah, es que vea Que hay una última cosa que se nos ha olvidado coger Yo ya lo tengo Mira, mira, mira No, no es eso No, no es eso Ah, ¿qué es? Ah, la verdad Es de mi familia ¿Cerdos? No De mi familia De mi familia de antes ¿Enderman? No, casi ¿El qué? Pues, 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 pues Ender Perth Ah Hombre Bueno, cógeme un poquito para mí Ah, no da igual Vale, toma Ya está Ya tienes Vale, venga, vámonos Espera que ahí abajo hay un creeper que le tengo Y mis perros se han muerto todos Vale, pues, muy bien Vale, ahí hay un creeper Pues le mato Y Cuántas espadas tienes Ala, tienes todo encantado Yo no tengo nada Vale, a ver Vale, a ver Alex, ¿quieres poner la última cabeza? No Mírame, mírame Ah, ¿no? No quiero Bueno, sí, sí, dámela, dámela Ah, ya Dámela Sabes que se te ve, ¿verdad? Sí, sí, tengo la cabeza en el, ¿no? ¿Pues es que te digo? Ah, ¿por qué? Porque no soy invisible Ahí te salga la nariz Ahí tu nariz es épica, tu nariz ¡Es épica! Por favor Bueno, ¿qué? ¿La pones o no la pones? Toma ¿Me la das? A ver Pero Pero no me pones en creativo ¿Eh? No, no, no ¿Y cómo la pongo? Pues flotando ¿Cómo? Flotando Si no llego Sí que llega Mira cómo sí que llega Eso, tú escapa, ¿eh? Claro, yo me quedo aquí en una ventanita mirando Mira Me pongo el sonido Me cago en... ¡Aaah! ¡Aaah! Te lo dejo a ti, Raúl Estamos de acuerdo todos en que lo mates tú, ¿vale? ¡Aaah! Me viene a mí ¿Dónde estás? Que me he perdido No sé dónde estoy Arriba de la casa está Ya, pero es que yo no sé dónde estoy Es el problema ¿Dónde estás? En la casa Te he de transportarme Ah, encima te vas Muy bonito Claro Pero besa la casa Que no cuesta tanto ir a la casa Ya estoy en la casa Ah, vale Pero ponte tú Yo lo estoy matando Pero ponte Claro, claro ¡Ale, Leo! ¡Pero viene a por mí! Vale, vale, vale Veré, veré, veré ¡Ah! Me mata Me ha matado Me ha matado Se le ve desde la lejanía Es que no quiero que me mate Ahí, ahí se le ve ¡Aaah! ¡Pues me da a mí también! ¡Corre! ¡Va, corre! Yo estoy siguiendo la pelea en directo Pues ahora te toca a ti ¡Corre! ¡Ah! Grito que iba ahorita Seguramente pondré ahí la repetición Ayúdame, ¿no? Un momento Pero tú estás en modo creativo Estás en modo creativo Pues con todo también Pero ayúdame Eh, Wither No sabes tirar flechas hacia arriba, ¿eh? No sabes No sabes No sabes No sabes No sabes ¡Ah! Tú no sabes, ¿eh? No sabes Sigue sin saber Eso por lo de antes Por no cambiarme de modo creativo Vale, ya estamos en paz Nooo Ah, vale Ya me lo estoy cargando, ¿vale? No me cambies, ¿vale? Ya estoy aquí Pero no me cambies Vais a petar porque yo lo digo Ahora ya está Venga, se le recupera la vida Venga Que sí que sabe Sí que sabe tirar por arriba A ver, ¿qué más queda Raúl? Si es un muñequito de un juego, ¿sabes? No, no, pero que me asusten porque yo digo No puedes, no puedes, no puedes Sí que sí que puede Vale, ahora se le recupera la vida Pues es que para eso está Una cosa que se llama La poción de regeneración Que hace así Ti, 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 ti Ti, 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 ti ¡Mua! ¡Ay, que tienes miedo, ¿eh? ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! Que me da si me lo cargo Juegas ahora una partida en directo al StarCraft ¡Ole! Hay que hacer el seguimiento El seguimiento del objeto El objeto, el objeto El objeto, rápido, rápido El objeto ¿Dónde está? El objeto, hay que buscarlo ¿Dónde está el objeto? Alex, ¿dónde está el objeto? Yo qué sé Se ha caído por aquí Sí, aquí está Creo ¿Dónde estás tú? Creo, no, no, aquí no está Aquí, Raúl, detrás Aquí ¿Dónde está? Se ha muerto por aquí A ver Se ha muerto por aquí No, aquí están mis cosas Pues se ha muerto aquí en este agujero, creo Hay que buscarlo No No, pero es muy sencillo En hacer eso Hay que buscar el objeto No, 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 no Vale, muy bien, pero yo quiero el objeto Pues son mis amigos A ver, ya está Pero ¿dónde está el objeto? Que hago magia Mira, está aquí ¿Dónde? Mira, está aquí Vale, venga Vámonos a caer Eso es fea Que les quiero enseñar a los eso Cómo hago magia, mía Entre una multitud de esto Desaparezco, mía Espera Ya está padre No he desaparecido, ¿vale? Bueno, ¿vienes a la explosión de la casa o qué? Ya, pero mira Pero que quiero que vean como ¡Hala! El objeto lo tenía yo todo el rato, ¿sabes? ¡Hala! Me acabo de dar cuenta Lo tengo en el En el inventario Muy mal, has hecho magia Es una estrella que se llama Nederra o algo así Ya, ya lo sé Pero has hecho magia Me cago Muy mal, me gustaría encontrar Realmente No has hecho magia Muy mal, muy mal Eh, ahora vuelvo A ver, a ver ¿Qué está pasando? Por favor ¿Qué está pasando? Tira, tira, tira Tira Ándale Vale Vamos a ver Una vez conseguido esto Se supone que teníamos que conseguir el Chan, chan, chan Salito La base de datos de virus Ha sido actualizada No lo explotes, eh No, no, mira, mira el palito Una cosa, Alex Lo que viene siendo ¿Qué has hecho? Porque ahora va más laqueado No todo el momento es más laqueado ¿Por qué? Ah, has explotado un TNT ya Yo no he hecho nada One moment ¿Qué te ha servido para eso? Para que nos vaya más laqueado Uy Ah, lo has prendido Me cago en Bueno, así lo puedo enseñar desde fuera Prendelo, Alex Prendelo No lo he prendido Ya lo sé Pero bueno, prendelo Voy Yo, yo, yo digo No lo he prendido Y cuando voy a mirar Si se ha prendido Pues ha explotado Bueno, y la mesa de encantamiento Es que como siempre Sobrevivió Ah, mía, mía Lo que no sabíamos es que Debajo de casa había una cueva Bueno, lo dicho Espero que os haya gustado la serie Hay que favoritos para más series de supervivencia Como esta Y quién sabe si hacemos una serie Transición de la 1.4 A la 1.5 Si sacan es una función Decir su nombre Hasta entonces Nosotros nos despedimos Y hasta la próxima Adiós Adiós Bueno, ahora no ha volado Pero antes ha volado Adiós